Mía, tengo una pregunta para ti, Mía. Dime. Hablemos de sexo, Mía. Bueno, máquinas, bienvenidas a otro vídeo. Elección. Siempre tengo esta dura elección. ¿Cuál nos llevamos? ¿Qué baby nos llevamos? Nos vamos a llevar el G-Wagon hoy, ¿vale? Acaba de aterrizar una amiga de Miami, en Vegas. Seguro que sabéis quién es. Y voy a ir a entrenar al gimnasio. Así que vamos a por ello, máquinas. Les podemos recoger al hotel. Ahí tenemos el nuevo estadio de Las Vegas, máquinas. Vamos en el G. Es el hotel que es como una pirámide. Sí, caros. Las Vegas, baby. Vámonos. Hola. Hola. ¿Quién es esta chica? Nos suena. Es una Barbie Fit Barbie. Mía. ¿Cómo están? ¿Dónde nos vamos, Mía? Al gym. O sea, acabas de aterrizar en Vegas y ya nos vamos al gym. Ya. Llegando y yendo para el gym. Esta chica no para. Quiero aprovechar de hacerte unas preguntas a ti. Para mis followers. Les van a gustar. Ok. Bueno, vamos a cortarlo. Vamos a cortarlo. Cortamos un momento. Mía, mía, mía. ¿Vamos a hacer un striptease ya aquí o qué? ¿Ese era hello para el OnlyFans? Vamos a workout a los ojos. Eso deja a los OnlyFans, mía. ¿Qué vamos a workout? ¿Los ojos? Los ojos. Yo estoy working a los ojos ahora mismo. ¿Qué hiciste ayer, mía? Hice piernas ayer. ¿Piernas? Ok. Pues hoy vamos a entrenar upper body. Bueno, yo no. Mía va a entrenar. Voy a entrenar a mí upper body. Vamos a por ello. Mía está calentando. ¿Voís ver? Primera serie. 15 repeticiones. Vamos a hacer dos series. Eso es. Poco peso llevándose a gran músculo. Perfecto. Elevaciones, máquinas. Bien, máquinas. Como veis, mía, eso es estirarnos por completo, contrayendo aquí el dorsal. Controlado el movimiento. Siempre controlando el peso. Mía, tengo una pregunta para ti, mía. Dime. Hablemos de sexo, mía. ¿A esta hora? ¿Y en el gimnasio? ¿Por qué no? Hablemos de sexo, mía. Dime, dime, dime. Los hombres quieren saber, ¿ok? Una mujer como tú, ¿cuánto sexo necesita? Una vez al mes. ¿Una vez al mes? Me lo suponía. Me lo suponía, ¿no? ¿Una vez al mes? Una vez al mes. Vaya, hombre. ¿Habéis que buscar 30 como tú para cada mes, entonces? Claro. Ok, no, otra pregunta. Ya sabemos el sexo. Una vez al mes para mía. Mía está soltera ahora mismo, creo, ¿no? Sí. Vamos a poner aquí su Instagram, ¿ok? ¿Qué tiene que hacer un hombre, mía, para conquistar una mujer como tú? Venga, mía, dales alguna pista. A ver. Vas a tener como cientos de hombres en el DM. Déjame pensar. ¿Un DM es una manera de creer a ti? ¿Tiene alguna posibilidad? No los chequeo. No los chequea. Pues DMs no. Nunca van a llegar el DM. Vamos, mía, dales alguna pista. ¿Qué tiene que hacer un hombre para conquistar una mujer como tú? ¿En qué se fija una mujer como tú? Tienen que ser románticos. Románticos, uno. ¿Qué más? Tienen que estar en forma. Que le guste el gym, ajá. El gym. Igual que yo. ¿Algo más? Le tiene que gustar mucho la party. No, ves, yo conozco a mía. Cero. Cero la party. No puede ser muy fiestero. La fiesta soy yo. La fiesta es ella. ¿Qué más? Este... Le encanta viajar, Ivá, TV. Le tiene que gustar viajar. Bueno, máquinas. Y que no sea un aburrido. Y que no seas un aburrido, ¿vale? Por favor. Y le tienen que gustar los culos. Esto es muy importante. Vamos, mía, vamos. Vamos. Arriba. Venga. Dos más. Una más. Eso. Ahí estamos, a tope máquinas. T-bar roll. Gran ejercicio. Si no tenéis esta máquina, podéis sustituirlo con una barra en una esquina. Y ya sabéis, a meterle salsa. Ok, máquinas. Pasamos a press. Como podéis ver, metemos un poquito los codos hacia adentro. Un poquito los codos, mía, más hacia adentro. Bájalo. Mira, baja. Prueba. Ahí. Eso es. Vamos a ver. Eso es. Ok, mía. Siguiente pregunta tenemos. Toma una pregunta más para ti. Tiene mía un tipo de hombre. Los hombres tienen que verse de una manera en concreto para tener una oportunidad contigo. No. No. Bueno. El físico no importa. Tienen que ser fuertes. Tienen que ser fuertes, pero demente, ¿eh? Pero demente. Fuertes de mente y de cartera. Que la cartera esté bien fuerte y agarrada. Que la American Express tenga ilimitada. Muy importante. Eso es muy importante. No, ahora en serio. No, no, no. Ahora en serio. A uno. Uy, que necesitan los melones mía. Está pensando. No tengo un, no tengo un, o sea, una cosa así. No tengo una cosa fija. Pero hay algo en concreto como ciertas cosas que te gusten un hombre. Que me trate bien. Ya sabéis que. Pero mía, no te estás mojando. Como una princesa. No te estás mojando, mía. Tienes que decir algo físico. Físico, pues que le gusta entrenar igual que a mí. Pues ahora ya tenés. Que se vea bien, que le guste verse bien. Que le guste verse bien y que se vea bien. Ojo. Detrás de las escenas de las fotos de Fit Barbie. Un día en la vida de Fit Barbie. Ok, máquinas. Hemos finiquitado la rutina rápida de mía. Me voy a meter un poquito de party hoy en Vegas. No, no, está cansada mía. Mira, tengo una última pregunta para ti. Dígame. Posición favorita. Arriba o abajo. Arriba. Arriba, ok. A mía le gusta cabalgar, eso está claro. Abajo, abajo. Abajo. Ok, a mía le gusta que le cabalguen entonces. Ok, máquinas mono. Mía, y eso que llevas ahí, que es bang. Bang. Bang, bang. Bang, bang. Ok, máquinas mono. Espero que os haya gustado la rutina con mía. Muchas sasa siempre con esta cubana. Nos vemos en el siguiente episodio de Máquinas. Sabéis, si necesitáis ayuda con un programa personalizado. Team Yados Revy, el team más taz aquí. YadosBines.com. Gustavo de Las Vegas. Música 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 Música